oración de la mañana 21 de abril en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre misericordioso te damos gracias por el regalo de la vida que nos das cada día y nos encomendamos a ti te agradecemos todo lo que haces por nosotros tu gran amor tu misericordia y tu perdón bendito sea señor dios padre dios hijo y dios espíritu santo dios del amor dios de la justicia y dios de la misericordia en este día te pedimos nosotros por nuestros seres queridos y nuestras necesidades que tú ya conoces queremos pedirte también por la paz del mundo por todas las personas que están sufriendo y padeciendo por la guerra te pedimos para que los gobernantes de nuestros países puedan solucionar sus problemas de una forma pacífica que no exista el odio entre los seres humanos hoy también te pedimos padre santo nos ayudes a tener más amor hacia nuestros semejantes y hacer mejores personas cada día consejos en las necesidades de todas las personas que acuden a ti y rezan tus oraciones te rogamos por el eterno descanso de nuestros difuntos y de toda la gente que ha fallecido durante el día de hoy danos tu bendición y que siempre nos acompañes en el día en la tarde en la noche todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu hijo nuestro señor jesús quien vive y reina contigo en unión con el unión con el espíritu santo por los siglos de los siglos amén santa maría madre de dios pedimos tu intercesión y tu protección ante tu hijo nuestro señor jesús para que nos proteja de la maldad de este mundo y nos conceda la felicidad y la salud a nosotros a nuestros seres queridos y todos los que más necesitamos de ti nos recomendamos a ti madre nuestra de la manera más humilde suplicándote tu auxilio en nuestras necesidades de cada día bendita seas por siempre amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén